A donde quiera que vayas está tu llamado A construir un reino que viene de Dios Y aunque pesa tu armadura Tu corazón está lleno de amor Mi nombre es Héctor Andrés Murillo Flores Soy oriundo de San José Tengo 26 años La situación, mi historia es un poco larga Pero la puedo resumir en que Mi padre es de Guanacaste, mi madre es de San José Tuvimos mis hermanos mayores y yo que separarnos Un poco abrupto esa separación, un poco difícil Me separé de mi mamá, me separé de mi papá A mi papá casi no lo conocí A mi madre sí he tenido hasta el gusto Actualmente de por lo menos ir y visitarla un poco Empecé a vivir en ciertas partes del país Ahí en esos, lo que le llaman orfanatos Le llaman orfanatos o hogares de cuido No recuerdo muy bien, para el año 2000 Llegué a Pérez Celedón Al hogarama Nos recibieron a mi hermano mayor y a mí Nos recibieron con los brazos abiertos Un poco temerosos de lo que venía Y ahí dentro del proceso del hogarama tuvimos algunas oportunidades Tenemos algunas oportunidades, dentro de esas el estudio Y la música Nos enseñaron, nos educaron en las cosas de Dios Y pues nos dieron la oportunidad en algún momento de entrar a la sinfónica Estuvimos ahí más o menos unos dos años en la sinfónica Ahí aprendimos un poquito más sobre técnicas de canto Y empezó a llamarme la atención el instrumento Una pequeña guitarra, una guitarrita vieja Y tomé la guitarra un día, me senté Pero ya a mis seis años ya cantaba para Dios Muchos que me conocen, que han compartido conmigo Y que he podido yo dialogar un poco con ellos Personas externas, conocidos, amigos Saben que no fue fácil, no fue fácil Ni tampoco será fácil continuar Pero no fue fácil llegar hasta donde Dios me tiene hoy Y lo más complicado es que en algún momento Por ejemplo en la escuela o en el colegio Había una cercanía de los padres Había una presencia de ellos para con otros Y tal vez Héctor Murillo y su papá O su mamá Entonces para mí eso fue más difícil Más difícil tener que soportarlo Conforme iba creciendo Conforme iba creciendo Iba necesitando cariño Iba necesitando aceptación Iba necesitando sentirme parte de un grupo Y fuera de esos portones Fuera de esos portones de Logarama Fuera de esos muros Que si bien es cierto Adentro había mucho cariño Mucho amor Fuera de eso había otras cosas Habían drogas Habían grupos de muchachos Que nos ofrecían Como la vida fácil Aprender a robar Quizás hasta asaltar Y eso fue Esa parte de mi vida Fue importante También Porque me di cuenta Que no lo necesitaba Honestamente Honestamente Ingresé a la fuerza pública Por necesidad Ingresé a la fuerza pública Por necesidad Me vi con mi bachillerato Me vi con mi técnico medio En contabilidad Pero Empecé a entregar currículums Por todo lado Creo que es algo Que a todos los muchachos Les pasa Primero Pérez Celedón Como dicen Para estar en la casa Y después Salí a San José Centro Empecé ahí Por todas partes Me llamaban Hacía pruebitas En algún local Me decían Claro Y después me arrepentía Decía No estoy muy lejos De mi familia Ya cuando iba saliendo Del colegio Con mi actual pareja Pues Ya Ya estábamos esperando Un pequeñito Que es el amor De mi vida Estaba esperando A mi hijo Y Y pues eso Me motivó También Vi la fuerza pública En su momento Lo vi Como Como Unos Como uno De los últimos pasos Que Que iba a dar O que iba a buscar ¿Verdad? Pero Al final Para el año 2011 Hago A finales Hago el reclutamiento En la fuerza pública Antes era un poquito Más difícil Había que entregar papeles Era como a pie Y Entrego papeles Tengo que ir a San José Y Y en el proceso Me voy dando cuenta De que De que podía hacerlo De que Era físicamente capaz De que estaba Bien de salud Entonces Me animé Todas estas situaciones De vida Tener que 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 acoplarme También a la fuerza A veces A diferentes Eventos Siempre He tenido Dudas En la vida He tenido Dudas En la vida Para Para seguir adelante Pero Para mi Dios Es Sinónimo De todo De aquel Que nos da La fuerza De Aquel Que nos da La fortaleza Para continuar Para darnos cuenta De que Somos débiles De que Somos necesitados En todo sentido De que No solo lo material Existe Sino que Viene algo más Que me cobija Que me abriga Que es algo más personal Pero Él para mi Es mi amigo Es mi padre Llegó a sustituir Llegó a sustituir En un momento Difícil de mi vida Aquellos Aquel amor Que yo necesitaba Y Para mi Eso es Dios Disculpe Para mi Eso es Dios Es todo Eres un Ángel De Dios Con su fuerza Y amor Salva vidas Eres un Ángel De Dios Con su fuerza Y amor Salva vidas Tejas Tu misión De levantar Al hermano Caído Recibirá Un tesoro Al lado De Dios Se construye Con tus manos Y el poder De tu Creador Eres un Ángel De Dios Con su fuerza Y amor Salva vidas Eres un Ángel De Dios Con su fuerza Y amor Salva vidas Genial